...cuarta del programa, primera válida para el pool de cuatro, partida! La alargada un poquitico mala para perfume de mujer para Summer Princess y también para mí, Maite Ruño Meite, viene gladiadora por la parte exterior con Aitana a pelear por el primer lugar, Big Peck y afuera va el tercero, en el cuarto muy cerca está Ursaís, luego trata de avanzar por la parte interior Summer Princess que está ya acercándose al lote, luego lo está haciendo por la parte central de la cancha, la yegua Alegrí, detrás de Alegrí trata de venir Leanne, seguidamente está avanzando ahora por la parte central perfume de mujer y se quedó última Maite Ruño Meite, ahí pelea por el primer lugar entre la número 10, la yegua gladiadora y por fuera Big Peck que las dos van cabeza a cabeza peleando por el primer lugar, mientras tanto Aitana está en el tercero, corre a dos cuerpos, en el cuarto está avanzando la yegua Summer Princess, hacia el quinto viene Ursaís, desde el fondo trata Alegrí de aproximarse cuando vienen acercándose ya a la última curva, hay fuerte pelea cuando gladiadora domina entrando ya en la recta final, gladiadora despega con dos, tres cuerpos en el primer lugar, mientras tanto está atacando ahora por fuera por el segundo, Aitana está corre fuerte por la parte exterior, Aitana a la carga contra gladiadora, gladiadora está en la punta con Motaban, Aitana queda en el segundo y ahora mejora por la parte interior para el tercero, el cuarto Ursaís está dominando, gladiadora a la carga también por el centro de la calle Summer Princess, pero tarde domina el 10, gladiadora ganó gladiadora, segunda Summer Prince, en el tercero Aitana, cuarta Maite Ruño Meite, el quinto lugar para Big Peck, luego perfume de mujer con la yegua Ursaís, Ursaís, penúltima, llega al día ni última, Alec Grey.